Así es, 2020 con mi hermanito, el Soca, más conocido en las calles como un rapero de los setos, y así es, ¿cómo fue que? Como decía que mi hermano, simplemente es el rapero que la viene aquí cantando, simplemente es el rapero que la viene nuevamente aquí grabando Porque muchos creen que yo soy un falso, pero en realidad me encuentro en mi casa, de pronto sabemos de la pandemia, pero yo no me quejo si soy un rapero de calidad Y esto vale, tengo yo lo mío, y míralo, tengo yo lo mío, y mucha gente pensaba que era mentira ¿Qué es lo que ha pasado? Mira que te voy a poner a pensar, de momento, quizás, con el trueque Y dice, vamos para el trueque, siéntelo, pégalo, siéntelo, es el trueque el que te hace sentir Quizás en ese freestyle, yo lo vengo improvisando para que lo vengas escuchando y entendiendo ¿Qué significa el trueque? Acá en Colombia, ya yo te lo digo, ese es el culo que me gusta Y si no te gusta, para mí, modofoca, porque es el culo que me gusta, y ya es el trueque Viene aquí sonando nuevamente improvisando y dice, y ya es el trueque, para que lo venga aquí sintiendo No te gustaría tocar aquí mi trueque, sentir aquí mi trueque, no te gustaría, lo dice aquí mi hermano Cien por ciento, rapero de calidad, pero bueno Porque pierde Te dejo en la duda, pero tú sabes que siempre, el trueque, es el trueque Es el trueque, así lo dijo mi hermano, no te vengo a hablar falsedades Son códigos Vamos para el trueque, porque me gusta el trueque ¿Te gusta suave? ¿Te gusta uno? Bueno, yo no lo sé Tú eres una persona, que decidirás ¿Quién es mi hermano? ¿Y quién soy yo? Vájalo mi hermanito Con mi hermano, haciendo el rap en la fuente Para que sientas que es el trueque ¿Tú crees que son falsedades? Mira el estudio ¿Cómo es? Listo Bueno 2020, 2020, el freestyle del 2020 Bueno Con el freestyle de este año Con los hermanos, con mi hermano Él es Shizoka y que dice el 7 El más conocidos en el mundo del rap Con mi hermano Así es Y mi hermano, patrocinando la vuelta por medio de la grabación ¿Listo? Con mi hermano Yeah Nuevamente Iniciando Ya grabando Que lo que viene pasando simplemente ha llegado este año 2020 Quedan dos meses pa' que se acabe este año Pero ya no importa Primordialmente estoy agradecido con Dios por darme la vida y la salud Y mientras tanto sigo trabajando Y mientras tanto sigo trabajando Que pensaban que yo estaba callado en el rap Yo no estoy callado Yo sigo continuando Yo sigo berrando Yo sigo escribiendo Yo sigo haciendo los temas Otra vez aquí creando el dialema Y como siempre Un saludo especial para esa nena bonita Para la nena que me chita Desde la primera vez que te vi Sentí una gran atracción Hacia ti Desde La primera vez que te vi Sentí una gran atracción Hacia ti Y como fue que nuevamente yo me asomo calentando Rapeando Botando Ya con mi hermano Lo más de relajado De este lado En el museo Y cada bafle de estos Tiene una historia Primordialmente este bafle platino Tiene una historia Estuvo conmigo Estuvimos en las calles Rapeando en los buses Cobrando Y no estoy recobrando El pasado Estamos en el presente Y ahorita no se sabe del futuro Pero el pasado Hace parte De mis raíces Y me encuentro En este país Haciendo rap Y de pronto Con mi hermano Lo más de relajado Tomando En este festivo En este festivo Primero de noviembre Del 2020 Es que la otra también ¿También? Es que la otra también Ya es otra voz Ya es otra voz Es que la otra también Que como Que como Que como Que como Que como O no como Es otra Y si 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 Y como fue Y mira nuevamente Ya se asoma Por acá En la ciudad de Bogotá Ya con mi hermano Ya rapendo Ya votando Pues está haciéndolo Un poco Ya de mente Para todo Vuelo Y de positivamente Mira en este 2020 Yo no vengo acá jugando Simplemente agradecido Con Dios Porque me encuentro Con vida Y buscando la salida Todos los días Acá trabajando Trabajando Guerreando De pronto ya sonando A pesar de circunstancias Y dificultades Me encuentro Guerreando en el rap Mira a pesar de circunstancias Y dificultades Dígalo Me encuentro Guerreando en el rap Y quiero que me apoyes Y que no me dejes Aquí solo en este video Mira soy rapero Y de pronto con mi hermano Que lo graba Que lo escucha Continúa acá en la lucha Yo quiero que se escuchen Ya las voces Diga de momento Somos muy atroces Mira que Mira que Mira que Mira que Mira que Mira como suena Mira como suena La ciudad de Bogotá De pronto con mi hermano Ya votando Ya rompeando Pues haciéndolo un poco El sonido bien demente Para todo el oyente Para la nena Que es decente Para la nena Que me gusta Cuando se viste Acá en la obliguera Venga la nena Le tengo la cama Pa' que no se acosten Ok, ok, ok Quizás nuevamente Por acá Me encontraba yo con tos Pero es el rap Que viene aquí Brotando por mis venas Porque nos gusta El trueque Mira que Yo no vengo A hablar falsedades Mira que El trueque Nos gusta Mira como Es que se siente El trueque Que lo que ha pasado Mira que Me encuentro con mi hermano Tú crees Que Yo Soy una mentira Pero Mi hermano Te la aplica Pa' que sientas Nuevamente Por acá Me encuentro En mi casa Escucha a mi pana Que la pista Brilla aquí Siguiendo Mira el rapero Que te viene ¿Qué? Enseñando Porque Nos gusta El trueque ¿Cómo, cómo, 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 cómo? ¿Cómo es el trueque? El trueque Mi pana La almencia Nos gusta El trueque No lo negamos Y por eso En la grabación Mucha gente Lo puede aquí sentir Pero yo le digo A mi hermano Que esté en la jugada Porque no nos va a hacer Aquí la misma Nuevamente Es el trueque ¿Qué hace mi hermano? Esto no es el cigarro Mi hermano ¿No? El mustican Lo ¿Qué mustan? Esto es el ronman ¿Ronman? ¿Tú conoces la historia Del mustan? Algo por ahí Me contaron Pero yo conozco La historia Del stronman No Yo conozco La historia Del mustan Hasta hubo un tiempo Que en el fútbol Hubo la copa mustan Sí ¿Y tú cómo sabes? Porque yo fui testigo Yo soy del 96 No soy vieja escuela Pero soy Intermediario Estoy en el medio De esa era ¿Sí? Sí Y entonces eso Hace que yo Tenga conocimientos Porque Yo me acuerdo Que la copa mustan ¿Sabes por qué la quitaron? ¿Por qué? Porque esa copa Era patrocinada Por los cigarrillos Sí Entonces la quitaron Habla bien ¿Pero tú eres qué? Rapero Uy Mi hermano ¿Cuál es el mío? Tú eres una loquera Y ahí está Ahí terminó